Aaaaaah Súbanse A ver, venganse Súbanse a la conga Venganse, ahorita la tomamos nosotros Ustedes no se me angustien A ver, súbanse ustedes Venganse, súbanse Esa foca la voy a tomar Súbanse, súbanse Oiga, pero si ustedes son los actores principales No, pero vengan Pero no las dos Esta es una foto para ustedes. Pásenme sus cámaras, para que les saquemos las fotos. ¿Pueden pasar como estudiantes? Sí, súbanse, súbanse, súbanse. Aquí nosotros tomamos su... Trofe, acá, cerca. Lo oprimon acá en lo rojo, ¿verdad? ¡Ay, ya lo acabaron! Aquí, mira. A ver, a ver, sí. Espérdeme, espérdeme. Ahorita, ahorita. Sale la primera, la una, las dos y alas. Ahora, sale la segunda de este lado. A ver, espérdeme, espérdeme. A ver, aquí, maestro. Su foto de... A ver, vente para acá. Maestro, maestro, esa foto está. ¿Ya? ¿Ahí quedó? A ver, vamos a sacarle de falta de acá. De este lado. A ver, hasta música. ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Vente de mi, métanse. ¡Málale! ¿Sí? Ahí cantó con nosotros. No tanto, si no, no va a arrancar esta cosa. Ponte el chaleco, no te de miedo. Como buen político no traes... ¿Ris? ¿Ris, si sale? Sí. Oye, Vico. Ahora la nuestra, pásame la cámara. ¡Seis pesos! ¡Seis pesos! ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento cincuenta! ¡Ya llegó! ¡Volvete para que salga!